Yo he conversado con Antonio Baca personalmente Quedamos en volver a reunirnos y lo vamos a hacer Yo ya le propuse a Baca Entrar en una competencia interna entre los dos Ya se lo propuse No prefería esa opción No la prefería Pero yo creo que Seguimos en conversaciones Y si él elige esa opción Yo estoy totalmente dispuesto A aceptar los resultados ¿Cómo tiene esa competencia? Unas elecciones Unas encuestas Con no menos Dos o tres encuestadores Encuestadoras nacionales Que hayan tenido Los mejores resultados En los últimos comicios ¿Qué le dijo al preso? No me dijo ni si ni no Pero prefirió Que yo lo pensara Y que yo De un paso al costado Gracias por ver el video Gracias.